Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a armar una corona llena de dulces con toda esta temática de híjole. A mí me encantó, así que vamos a verla. Para hacer esta corona de dulces tenemos en el centro un Santa Claus que te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Aquí tengo todas las piezas. Esta es su barba. Por separado vamos a poner su bigote. Estas son sus cejas, muy chiquititas. También tenemos aquí la parte blanca de su gorrito de Navidad. Aquí está el gorrito que también lo hacemos por separado. Y la parte blanca que va por separado. Y esta es la parte de su carita. Y esta va a ser la parte que vamos a coser primero. La vamos a coser y la vamos a rellenar. Recuerda que si quieres los moldes de todas estas piezas que hice para formar esta cabecita o este Santa, me las puedes pedir a mi correo que es hola.alimena.gmail.com que como quieras siempre está escrito en la información de cada video. Por si quieres los moldes de las piezas de este Santa o de cualquier otra manualidad que hayas visto aquí en mis videos. Lo vamos a coser así. Más o menos hasta aquí le dejé la costura y aquí fue donde comencé. Con este huequito vamos a rellenar toda la carita del Santa y después ya podemos cerrar por completo nuestro Santa. Ya que lo tenemos así, ya está todo relleno y bien cerradito. Ahora vamos a empezar a pegarle las partes de encima. Voy a comenzar con esta parte roja. Y lo voy a hacer con silicón frío. Puedes utilizar silicón caliente o pegamento blanco si también quieres. O incluso coser estas partes, pero es mucho más fácil si solamente las pegamos. Después de la parte roja voy a pegar la parte blanca del sombrerito o el gorrito de Navidad. Vamos a hacer que coincidan estas partes. Para pegar la barba vamos a dejar aquí un espacio que va a ser el de sus ojos. Y olvidé mostrarte al principio que otra de las piezas que necesitamos hacer por separado es la nariz que va aquí, en donde estoy poniendo pegamento. Y la vamos a hacer del mismo color carne que hicimos la carita del Santa. Y listo, solamente la vamos a agregar aquí. Y ahora le voy a poner unos detallitos en lentejuela. Ya que lo tenemos así, le puse unos detalles con lentejuelas en toda la parte blanca. Ahora le voy a agregar sus ojos. Que voy a poner dos botones. Tú los puedes hacer con tela, con fieltro, con lentejuelas, con botones como lo voy a hacer yo. O con lo que más te guste. Vamos a ponerle pegamento. Creo que era mejor ir a ponerle pegamento al botón. Ahora sí, ya que están listos los botones, vamos a agregar la ceja. Que está súper chiquita. Y la hice también de fieltro blanco. Igual que su gorrito. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro Santa y vamos a armar toda nuestra corona. Esta es la corona que voy a utilizar para ponerle todos los dulces. Y voy a agregar el Santa en la parte de en medio de abajo. Todo lo voy a pegar con silicón caliente. También lo puedes sujetar con algún hilito que le cosas a tus dulces y sujetarlo en tu corona. O puedes hacerlo con silicón frío. También voy a agregar galletas de jengibre. Y todos estos dulces que te voy a mostrar que le agregamos a la corona, los hicimos en el video anterior. Ahí te muestro cómo los hago. Y también te enseño, o bueno, más bien también te muestro que puedes pedirme los moldes de todos estos dulces para que tú también los puedas hacer. Así que ya lo único que nos queda es agregar todos estos dulces en nuestra corona. Tenemos galletas de jengibre, paletas, cupcakes, galletitas de chispas de chocolate. Y caramelos. Y bueno, en fin, todos estos dulces. Acuérdate que te puedo pasar el molde para que tú también los hagas. Y vamos a crear nuestra corona con temática de dulces. Ahora sí ya tenemos lista esta corona. Vean cómo se ve. Todos los dulces se los fuimos acomodando. Y ahora sí, ya la tenemos así. También le podemos agregar luz, o le pueden agregar luz si ustedes quieren. A mí la verdad es que así me encantó. Le pusimos todos los dulces, las galletas de jengibre, las paletas, los helados. Y hasta abajo viene el santa. Así que, bueno, nuestra corona está lista para esta temática de dulces en Navidad. Y ya se nos acabó el video por hoy. Pero no pasa nada porque nosotros nos vemos súper pronto con una nueva idea. Y pues nada, gracias por todo su amor. Gracias por compartir mis videos y por suscribirse y por darle like. Gracias por todo eso que me escriben. Yo también les mando muchos besos y un abrazo muy fuerte. Espero se encuentren súper bien. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.